Dar a conocer una noticia y unas gestiones que fuimos llevando adelante desde el municipio, siempre hablando en favor de la producción, siempre tratando de ayudar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad que están relacionadas con la parte productiva. Como bien saben, hace unos días atrás estuvimos en este mismo lugar con la gente de TEC, en donde hicimos el anuncio que el municipio le otorgó un crédito de 4 millones de pesos para un proyecto innovador que ellos tenían para la fabricación de una máquina de paletizado que ellos se encargaron de explicar oportunamente. Y hoy estamos acá con dos empresarios sancarlinos que están trabajando mucho desde hace ya varios años. Y bueno, le planteamos la posibilidad, le comentamos la línea de crédito que estábamos llevando adelante desde el municipio, a lo cual a ellos les pareció muy bueno, han expresado su satisfacción de que desde el municipio podamos ayudar a empresas privadas para poder llevar adelante la compra, en este caso que ellos después se van a encargar de explicar, de maquinaria para justamente seguir produciendo lo que ellos se están acostumbrados a hacer. Y va todo en el mismo sentido. En aquel momento lo de TEC fue un proyecto innovador y esto es un programa de apoyo a emprendimientos productivos justamente, que sirve para que puedan seguir creciendo cada una de las empresas. Es un esfuerzo económico muy grande que hace el municipio, mucho más teniendo en cuenta la situación que estamos. Como siempre destacamos, son recursos propios que son volcados, entre otras tantas cosas, en gestiones, en acciones que llevamos adelante. En este caso puntual, en el apoyo a la producción. Así que es una muestra más de lo que siempre se genera, de lo que siempre se hace, más allá de lo material. Esto va mucho más allá de eso, es poder permitir que muchas empresas de San Carlos, en este caso la de Diego y la de Claudio puedan crecer. Eso genera puestos de empleo y así vamos creciendo y se va generando un círculo muy bueno, un círculo virtuoso en este caso, que nos genera el crecimiento a las empresas de nuestra ciudad. Y a lo cual podemos dar la tranquilidad de que, de ámbito público, estamos permanentemente en apoyo. Hace unos días hicimos la firma de los contractos respectivos, en lo que es la cuestión administrativa. Los fondos ya fueron entregados a quienes correspondían. Y bueno, hoy estamos haciendo el anuncio formal. Los hicimos juntos porque, bueno, está todo encauzado y encaminado dentro de la misma situación. Así que, bueno, nuevamente agradecer la presencia de usted, agradecer la presencia de Claudio y de Dieguito, para que, bueno, ellos también puedan explicar un poco cuál es el motivo y, bueno, cómo surgió más o menos todo esto. Así que, nuevamente, muchas gracias. Nosotros, desde hace ya 26 años que estamos con nuestra empresa, más el tiempo que venía Don Juan, que era el fundador de la empresa, trabajando la A, bueno, ya cuenta con una historia bastante larga. Bueno, a través del tiempo nosotros fuimos tratando de innovar en todo lo que es maquinaria. Todo eso tiene un costo muy grande, muy elevado. Y bueno, hoy por hoy, gracias al esfuerzo y al trabajo de cada día, podemos ir innovándonos. En este caso, bueno, con un apoyo del municipio que siempre estuvo cerca nuestro, pudimos adquirir una máquina, una mezcladora de 100 kilos, que tiene un costo de 2 millones de pesos. Y desde nuestra parte, juntar todo el dinero para poder adquirir la máquina sin algún apoyo, se hace un poco complicado. Así que, bueno, desde ya, agradecer al municipio por este aporte y, bueno, a seguir trabajando. ¿La tasa es más baja que la existente del mercado, por supuesto, lo hemos declarado? Sí, 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 eso es, te diría que casi una tercera parte de lo que hoy es una tasa en cualquier mutual o en cualquier banco privado, con una financiación de hasta 36 meses. Así que yo creo que es muy beneficioso para ellos o para cualquier otra empresa San Carlos que quiera invertir en maquinaria, que sabe que cuenta con esa herramienta desde el municipio. También estamos recibiendo consultas a través del curso que hicimos y aprovecho la oportunidad de sublimado, oportunamente, que se llevó a cabo allá en el Centro Cultural. Tenemos muchas consultas de personas que ya lo venían haciendo y otros que quieren iniciarse en el rubro para poder adquirir las máquinas necesarias para poder iniciar una actividad formal, que, bueno, que es siempre lo que uno persigue, que los cursos que se brindan con una posible salida laboral después tengan el sustento y el apoyo desde lo económico por parte del municipio. Así que también eso es algo que nos llena de satisfacción. Nosotros tenemos una PYME familiar que nos dedicamos exclusivamente a la fabricación de máquinas de envasado y empaque. Nosotros el dinero del crédito lo utilizamos para comprar una máquina, una máquina herramienta que es una fresadora, para lo cual obviamente se necesita un personal calificado, pero que a la vez vivimos en una ciudad privilegiada en ese aspecto porque de la escuela técnica egresan chicos bien formados. Así que un poco la idea fue crecer en ese aspecto, de hecho eso implica tomar mano de obra local y volviendo al tema del financiamiento y de las tasas, quiero aclarar que es una tasa muy competitiva y comparada con la que entregan los bancos y los bancos y demás realmente es bastante competitivo, vuelvo a repetir. Así que bueno, en particular nuestra empresa utilizó el dinero para esa compra. ¿De qué monto hablamos? Estamos hablando de 2.400.000 pesos. Tres. Tres. Perdón. Tres, sí. Perdón. Y bueno, obviamente agradecer al municipio que siempre está muy atento a las necesidades de las empresas y que no siempre digamos se dan este tipo de condiciones. Así que bueno, uno puede por ahí incorporar este tipo de bienes de capital gracias a, en este caso, al aporte del gobierno municipal. Intendente, para todos aquellos emprendedores que están escuchando esta conferencia de prensa, ¿cuáles son los pasos que quieren acceder a este tipo de créditos y cuál va a ser la masa de dinero total que se va a otorgar a lo largo del año y sigue estipulado a un monto determinado o va a ser ingresos y ingresos? No, ¿cómo deberían proceder? Es acercarse al municipio o bueno, hoy como siempre decimos con esta era de las redes sociales, con cualquier mensaje a través de cualquiera de ellas se contactan conmigo, se pueden acercar a la municipalidad o en las charlas por ahí que tenemos a diario, es acercarse a la municipalidad, tendrían que presentar un proyecto o a qué estarían buscando destinar el dinero y ahí arrancamos con las conversaciones, llenar una planilla que se llenaría en cualquier otra situación, un trámite meramente administrativo y bueno, después ya eso deben atraer los presupuestos necesarios para la compra de algún producto y bueno, de ahí ya encaramos la transferencia del dinero que vale recordar, el dinero se le transfiere directamente a quienes son los proveedores, en este caso quien le proveyó las máquinas y la fresadora a ellos directamente se le, el dinero se le transfiere a ellos y después el pago lo realizan ellos de manera mensual, tal cual les había estipulado oportunamente, en cuanto a la masa de volumen, está claro que lo vamos a ir manejando en cada uno de los casos y también teniendo en cuenta el ingreso de dinero que vamos generando con el recupero que vamos generando también de las cuotas, está claro que estamos hablando de montos muy grandes que si esperaríamos entregar un crédito cuando recuperemos las cuotas es algo que no lo podríamos hacer obviamente, bueno, esto nos permite que al tener un municipio económica y financieramente muy bien, nos permite poder llevar adelante este tipo de acciones que repito, van a seguir estando, estuvieron desde hace mucho tiempo, no es algo que tiene un plazo, es decir que cualquiera de los empresarios o quienes quieran generar un emprendimiento se pueden acercar al municipio a charlar en cualquier momento, que una mano le vamos a dar y siempre le vamos a encontrar la vuelta y bueno, vamos a llegar hasta donde el municipio puede hacerlo, así que eso hay que destacarlo también y dejarlo bien en claro. ¿Pero no es solamente para emprendimientos que ya están en funcionamiento? Si alguien quiere justamente comenzar y no tiene absolutamente nada, también se puede. Sí, es así, no solamente para aquellos que quieran por ahí expandirse o crecer, sino aquellos que quieran iniciar un nuevo negocio dentro de la parte productiva en lo que cualquier cuestión se refiera, no es algo puntual, sí siempre apuntamos por cuestiones lógicas la parte de producción, que es lo que genera el movimiento económico, así que en eso también vale la aclaración, no solamente para aquellas empresas que ya están funcionando, sino para estos microemprendimientos que puedan generarse, como dije hace un momento, poniendo como ejemplo lo que puede llegar a suceder a través de los créditos que podemos otorgar a raíz del curso de sublimación, que tuvimos muchas consultas al respecto porque es una inversión que no es tan grande y que permite enseguida la salida laboral y que como siempre apuntamos a que se puedan convertir en actividades económicas formales, así que está permanentemente abierto y a disposición para con el que el curso. O sea, todos siempre se han hecho una ayuda, ustedes hacen una evaluación previa para ver el caso de cada uno. Exacto, se realiza, una vez que se recibe el pedido se analiza, cada uno de los casos se hace una evaluación para constatar obviamente de que después ese dinero pueda ser devuelto en las cuotas que están establecidas y en la tasa de interés que está establecida, eso obviamente no deja de ser algo muy distinto a lo que le podrían pedir o solicitar en cualquier otro lugar que van a solicitar un crédito, son cuestiones administrativas mínimas, garantías y demás, que no es nada raro, que es algo sencillo que se lo piden en cualquier lugar. Con la salvedad, como bien decía Claudio, que son tasas de intereses muy ventajosas y un plazo de hasta 36 cuotas, con lo cual también eso es muy beneficioso para quienes quieran obtener un crédito o un apoyo de parte del municipio. ¿En realidad la INE apunta solo a la compra de maquinarias o también contempla la posibilidad de ampliación o mejora de la parte de inicio de infraestructura? No, en este momento este programa puntualmente está apuntado para la compra de maquinarias o la compra de maquinarias algo de insumos, todo relacionado a la parte productiva o como fue en el caso de la gente TEC, a la parte de proyectos innovadores. No está estipulado en este momento para ampliación de galpones o de estructura edilicia, sino puntualmente para la compra de materiales o herramientas o insumos. ¿Hay otros planes existentes que contemplan justamente esto? Estamos evaluándolo, la posibilidad porque hemos recibido algunas consultas al respecto y bueno, estamos evaluando a ver si lo podemos encauzar de alguna manera pero hoy el que está vigente es este que estábamos comentando que es un programa de apoyo a emprendimientos productivos únicamente.